Es muy lindo como se ha encontrado toda la comunidad de la costa, como se ha venido hasta Santa Teresita. 93 instituciones participaron del desfile, pero hubo aún muchos más vecinos que participaron de esta celebración, de nuestro Día de la Patria, el aniversario de nuestra declaración de la independencia. Y bueno, siempre es oportuno para hacer reflexiones con lo importante que es la independencia, lo que es la libertad y la labor que tenemos que llevar nosotros cada uno para que esa independencia sea plena en nuestro país. Sin acto nacional, o sea, sin desfile nacional, si se hace un acto en Tucumán, pero no estuvo el desfile tradicional de todos los años, ¿qué reflexión te merece esto? Bueno, nosotros acá lo hacemos siempre y lo vamos a seguir haciendo, nosotros vamos a seguir celebrando cada fecha de la patria y vamos a estar cerca de nuestros vecinos. La verdad que a uno le llama la atención que haya como una línea desde el Gobierno Nacional de que esto no esté presente, me parece que esté más presente que nunca, porque en la Argentina hay mucho trabajo para hacer por lo más humilde, por lo más vulnerable, y en esta actualidad por la independencia y la libertad de nuestro pueblo. Con toda la fuerza presente hoy aquí en esta mañana, ¿no? Sí, la verdad que estuvo, además con mucha alegría, ¿no? Todos los que desfilaron, los chicos que bailaron de la Escuela 5, bueno, ahora todos los que van a estar bailando, Valpericón u otras danzas, la verdad que estamos muy contentos de celebrar nuestra patria acá en Santa Teresita. El acto justifica también el poder presentar a otros emprendedores, colectivos artísticos, ¿no? Que son parte de esta muestra. Sí, bueno, la Feria Productiva está participando, como también van a participar en todo lo que tiene que ver con las danzas, la Escuela Municipal de Arte, la Escuela de Bellas Artes y otros grupos culturales, que también es una oportunidad para que aquellos que no lo conocen lo puedan conocer y para los que nos están visitando en este fin de semana largo, también sumar un atractivo a lo que es nuestra naturaleza. Bueno, un fin de semana previo a vacaciones de invierno. ¿Ya está teniendo algunos datos de las acciones que se han hecho de promoción y cómo están impactando? Nosotros nuestras expectativas son buenas por lo que es vacaciones de invierno, esperemos que el clima nos acompañe, pero vemos que en lo que es temporada baja, lo que ha transcurrido en lo que va del año, nos ha acompañado el flujo turístico y hay una apuesta que seguir creciendo en temporada baja. Este año hemos recuperado lo que es el ordenamiento de feriados, lo vamos a anotar en el mes de diciembre, principalmente este año, y el próximo año lo vamos a anotar porque nos caen aún mejor todo lo que tiene que ver con el agregamiento de feriados, los feriados puentes, así que apostamos ahí por volver a crecer en lo que es cantidad de turistas en temporada baja. ¿Las vacaciones de invierno sostienen las promociones y acuerdos? Sí, es así, hemos llevado un acuerdo con el sector privado, que lo venimos haciendo hace varios años, en lo que tiene que ver con alojamiento, lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con el entretenimiento, y también con el comercio en general. La primera vez se ha cambiado de lugar, porque siempre fue en la Plaza de los Bomberos, en la Plaza de Santa Teresita, bueno, hoy en la Costanera, Cereste y Blanca. Sí, la verdad estuvo lindo esta ubicación, no sé si va a ser la definitiva, volveremos a la plaza, lo han propuesto algunas instituciones para poder hacerlo acá este fin de semana, veremos en los próximos años cuál es el lugar, pero me parece que ya estemos en la plaza, o estemos acá en la Costanera, o estemos en otro lugar, todos tenemos el mismo sentimiento y celebramos ser argentinos.